Hola, una vez más su amigo y servidor, el profesor Drake Barrera López. Aquí vamos a continuar desarrollando ejercicios tipo de exámenes de admisión. En este caso seguimos con teoría de exponentes. Para ello les invito a que nos sigan con este ejercicio. Calcular el valor de la expresión o el valor reducido de todo esto. Entonces, vemos si bien es cierto acá la expresión dada. Ahora, para ello procedemos a desarrollarlo. Nos damos cuenta que en el denominador, o sea abajo, son exponentes negativos. ¿Qué hago? Entonces, acá en el índice de la raíz es A. En el numerador no puedo hacer nada por el momento, lo copio tal y como está. ¿Y cuál es eso? Sería 2 elevado a la A más 3 elevado a la A más 4 elevado a la A. Pero profesor, usted tiene exponente negativo abajo. ¿Qué hacemos? Ah, sabemos por teoría que esto se convierte en 1 sobre 6 a la A más. ¿Cómo sería para el siguiente? Claro. Sería 1 sobre 8 a la A más el siguiente. ¿Cómo creen ustedes que sería? Claro. Yo sé que en casa ya lo viste. Sería 1 sobre 12 a la A. Ya, profesor. Qué fácil. Claro que sí, es fácil. Seguimos. N es igual. Acá tenemos, si bien es cierto, vuelvo a decir, en el numerador, lo seguimos manteniendo tal y como está. Sería, en el índice sigue manteniéndose el A. Copiamos lo mismo arriba. ¿Cuál, profesor? 2 a la A más 3 a la A más 4 a la A. Pero acá nos damos cuenta que son fracciones. Son fracciones heterogéneas. ¿Y qué hacemos? Sacamos el famoso MCM. ¿Y qué es eso? El famoso mínimo común múltiplo. Pero, ¿de quién? De 6, de 8 y de 12. A ver, vamos a manera de recordar. 6, 8 y 12. ¿Qué tienen todos ellos? Tienen mitad. Mitad de 6 es 3. Mitad de 8 es 4. Mitad de 12, 6. Tenemos que llegar hasta el último 1. Recordando primaria lo que nos han enseñado. Profesor, ¿qué más sigue? En el 3 no tiene mitad. El 2 sí. El 6 tiene mitad, viene a ser 3. Profesor, el 2 todavía tiene mitad. Correcto. Mitad. El 3 no tiene, lo bajas. 1, 3. Y finalmente tiene tercia. 1, 1, 1. Entonces, ¿cómo se encuentra el MCM? Vamos a hacer, vamos a trabajar en esto. Lo que hacemos es multiplicarlo, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Multiplicamos. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 3, 24. ¿Qué quiere decir? Que el denominador, ojo, viene a ser 24. Pero nos damos cuenta que hay una letra que se está repitiendo. ¿Cuál es esa letra? A, A, A. A. Luego, ¿qué hacemos, profesor Dregg? Enseñenme. Claro. Este 24 va a dividir con el primero. Profesor, ¿y cuánto es? 24 entre 6 es a 4. Por 1, 4. Correcto. Pero sigue manteniéndose 4 a la A. Más. Ahora el 24, a la A, obviamente, va a dividir con el siguiente. ¿Entre quién? Con el 8. 24 entre 8 viene a ser a 3. Por 1, 3. Pero no te olvides, 3 a la A. Más. Ahora el 24 a la A divide con el 12. 24 entre 12 es a 2. Entonces, por el de arriba que multiplica, no te olvides, viene a ser 2. Pero, obviamente, 2 a la A. Hemos llegado a esta parte donde podríamos utilizar lo que nos han enseñado en el colegio, extremos por extremos, medios por medios. Pero recuerden, en ese 22 examen, nuestro peor enemigo es el tiempo. Entonces, para no perder tiempo, el 24 va a multiplicar. Se sobreentiende que debajo está el 1. 24 a la A, voy a ponerlo con rojo. No te olvides que acá también es A. Va a multiplicar por todo lo que está arriba. O sea, 2 a la A, más 3 a la A, más 4 a la A. ¿Sobre quién, profesor Rey? Sobre 4 a la A, más 3 a la A, más 2 a la A. O sea, eso. Nos damos cuenta, jovencitos, que este lo que está dentro del paréntesis es lo mismo que el de abajo, solamente que está cambiado de posición. Pero, en realidad, no se altera en nada. Entonces, ¿qué hago? Les simplifico. Se van. Fuchi, fuchi. Profesor, qué facilito es, profesor Rey. Como no te he conocido antes. Pero no te preocupes, estamos acá. Entonces, ¿qué me queda? En el índice se queda la A. Dentro, lo que me queda es solamente 24 elevado a la A. Dice la teoría que cuando el índice es igual al exponente, se simplifican. Quedándose únicamente lo que está dentro. Entonces, simplificamos. Fuchi, fuchi. No te olvides de las palabras mágicas. Entonces, N es igual. ¿Qué es lo que me ha quedado dentro? El 24. Esta sería la respuesta a nuestro ejercicio. Muy bien, compañeros, amigos de la Academia de Matemático Limpo. Una vez más, venimos trayéndoles un ejercicio más para ustedes. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.